Están nuestros compañeros Julián. Hola, soy Julián Fernández y estos son algunos de mis trabajos. Relatos en Fox Sports. Relatos en la B Nacional Fútbol para Todos. Bueno, ya mismo vamos con nuestro amigo Julián Fernández. Campo de Juego en Fútbol para Todos. Campo de Juego en Fox Sports. Participación en la programación de Fox Sports. Participación en Central Fox. Columna Historias del Ascenso. Relatos en Fox Sports Radio del Plata, AM1030. Conducción de programa radial, un tiro, un gol. Nombre, Julián Eduardo Fernández. Profesión, periodista.